Así es, hoy terminamos con la estructura. Este puente va a ser otro ícono de Carlos Pá. Carlos Pá es la perla de nuestra sierra, por eso hay que cuidarla, hay que embellecerla. Y además de ser otro ícono de Carlos Pá, este puente cumple la función de darle más comodidad a los habitantes de Carlos Pá y a todos los turistas que nos visiten. Esto es algo que lo habíamos soñado con el ex intendente Adile y que seguramente acá Daniel lo va a completar y lo embellecer más todavía. Va a quedar sensacional. Yo espero que antes que empiece la temporada podamos tenerlo terminado el puente y por lo tanto ya pueda estar a disposición del habitante de Carlos Pá, de todo Pugnilla y de todos los cordobes y los turistas que vienen. Me alegro mucho. La intendencia, ¿no? Sí, arrancó el intendente viendo que se va concluyendo una obra que es soñada por todos los habitantes de Carlos Pá y ese es muy bueno. Y también esto es presa de que Córdoba, más allá de las crisis que vive el país, más allá de las dificultades, no para, sigue haciendo obras, sigue cuidando a su gente como seguimos cuidando a la gente de Carlos Pá con la red de cloacas. Nosotros no solo estamos trabajando junto al municipio, en una parte de la red de cloacas, sino que ya hemos presentado ante el Banco Interamericano de Desarrollo, que es un banco multilateral, que financia obras a larguísimo plazo, las cloacas para todo, el primer anillo, creo que vamos a le damos en el primer anillo. Arrancamos, sí, lo que es la parte central de Carlos Pá. ¿Por qué para mí es importante que se hagan las cloacas, las redes de domicilio de cloacas en Carlos Pá? Porque si no, contaminamos el lago. Además, es un pecado muy grande que, habiendo inaugurado hace ya más de 11 años la planta de tratamiento de líquidos cloacales, que sigue siendo una de las más modernas de América Latina, todavía no tengamos la red de cloacas. Por eso, la provincia lo ha incluido, ya el BID nos ha dado la aprobación de ese crédito. Así que, vamos a seguir haciendo cloacas a Carlos Pá, que es una necesidad de los vecinos. Nosotros, en estos cuatro años, hicimos colectoras troncales, hicimos las plantas de tratamiento, y ahora vamos a ver si conseguimos fondos internacionales, que son los que financian las redes, para poder hacer las redes de cloacas, sobre todo en las principales ciudades de nuestra Argentina. Además, también, debo decirle un segundito, además debo decirle también que este crédito, del Banco Interamericano de Desarrollo, nosotros planteamos que venga la cloaca máxima desde Cuesta Blanca, hasta acá, para agarrar toda la parte sur del departamento Púñiz. Porque el saneamiento del lago San Roque, que sin duda es el que abastece de agua a la mitad de la población de Córdoba, por lo menos, abastece a la mitad de la población de Córdoba, necesita avanzar en el saneamiento del mismo. Gobernador, ¿cómo está viendo la situación de crisis económica que se está viviendo en el país? Con preocupación, con preocupación, como todos los argentinos, y haciendo votos para que se pueda superar esta situación de zozobra, ¿no? Porque siempre que hay agravamiento de la crisis económica, redunda en un peor nivel de vida del pueblo, que el pueblo viene soportando una gran crisis económica desde hace tiempo. ¿Qué lectura hace usted de lo que pasó ayer? Yo no debo hacer lectura, yo hago votos para que rápidamente se pueda superar este pico de crisis y que no pegue tanto en el ya golpeado bolsillo de los argentinos y los cordobeses. Mi responsabilidad como gobernador de Córdoba es cuidar de que la crisis golpee lo menos posible a Córdoba, y esto es lo que nosotros hacemos permanentemente. ¿Cómo afecta el tema de la toma de créditos que ha hecho el gobierno para obras? No, no, porque, digamos, no afecta mucho, porque en el largo plazo los ingresos se equilibran con el valor del dólar. Así que lo importante cuando usted toma un crédito es la tasa de interés que va a pagar y los plazos en los cuales los tiene que pagar. Entonces, es indudable que un país como el nuestro, como Argentina, que tiene esta crisis cíclica, tomar créditos a largo plazo suele ser riesgoso. Uno tiene que conseguir, porque en el mundo también las obras se financian así, créditos a largo plazo. ¿Por qué? Porque en el largo plazo se terminan equilibrando los ingresos con el valor del dólar o del euro, si usted tiene crédito en esa moneda. O sea, me parece que ese es el cuidado que hay que tener. El cuidado que hay que tener también en época de crisis, y esto rige para el Estado y rige sobre todo para las pequeñas y medianas empresas, que si usted toma un crédito a corto plazo, con tasa de interés muy alta, es muy difícil que lo pueda pagar, porque usted, más allá de que tenga patrimonio, no tiene el efectivo para pagar un crédito, los recursos para un crédito. Por eso, mi consejo es, a las pequeñas y medianas empresas, guarda con los créditos que se toman de tasa alta en el corto plazo, porque generalmente cuando las tasas de interés son altas, cae el nivel de actividad y, por lo tanto, todo el mundo recibe menos ingresos. Recibe menos ingresos el Estado con los impuestos, como nos está pasando a nosotros, que hemos perdido casi un mes de recaudación en el último año, en relación a lo que fue la inflación, le pasa a la empresa que vende y le pasa sobre todo a los trabajadores, al pueblo que ve que lo que cobra a fin de mes le alcanza menos. Usted que es un hombre de números, ¿cómo explica que una elección paso puede hacer desbordar así el mercado? Ya hay demasiado analista en Argentina, para que yo también me ponga, me agregue a la larga lista de analistas que tiene Argentina. Simplemente hago votos para que esta crisis, este pico de la crisis económica se supere rápidamente y para que no golpee tanto el voto de nuestra gente. ¿En ese sentido hace un llamado al presidente y a la oposición a alguna reunión a ver cómo se sale de esta situación? Pero no debo ser yo el que indique eso. ¿Como político y como gobernador? No debo ser yo. Como gobernador, mi responsabilidad es cuidar de Córdoba. Y como le dije recién, hay demasiada analista para que yo me ponga también a hacer análisis o a dar sugerencias. Simplemente hago votos para que esto se pueda superar lo más rápido posible, porque es un emparejillo del pueblo siempre, y cuido de Córdoba.